¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de información con nuestro equipo en receso, en vacaciones por los compromisos de nuestra selección. Veña San José va planificando cómo será el trabajo una vez se retornan los entrenamientos, entrenamientos que recordemos se retomarán este lunes 20, día en el que están citados todos los jugadores en el centro de alto rendimiento Guido Loaiza. Pues bien, hoy hemos conocido que el plantel disputará un partido amistoso el viernes 24 de marzo ante Nacional Potosí, encuentro que se disputará a partir de las 11 de la mañana y a puertas cerradas. Será importante tener ritmo competitivo por todo lo que se nos avecina, por todo lo que nos viene por delante después de este parón. Espero que no sea el único y que se programe por lo menos un partido más, ya que desde luego y por lo visto en este inicio de torneo hay muchas cosas, hay muchos aspectos del juego por mejorar. Recordemos que tras este parón tendremos la vuelta del torneo ante Libertad Gramamore, un partido en el que por cierto se podría reprogramar para el 12 de abril, día de nuestro aniversario. Esto debido a que la delegación de la selección retorna a nuestro país el día 30 y el partido ante el equipo veniano está programado para el fin de semana del primero y el 2 de abril, algo por lo que nuestra dirigencia podría pedir el aplazamiento del encuentro. Veremos en qué queda toda esta situación, pero sobre todo tenemos a la vuelta de la esquina el inicio de la fase de grupos de Copa Libertadores, una cita continental para el que ya conocemos a los 32 equipos que participarán y los bombos en los que se ubicarán cada uno de cara al sorteo, sorteo que se realizará el lunes 27 de marzo. Vamos a repasar rápidamente los equipos participantes y en qué bombo quedaron encuadrados. En el bombo 1 tenemos a Flamengo, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional de Uruguay, Atlético Paranense, Independiente del Valle y Olimpia de Paraguay. Bombo 2 para Libertad, Atlético Nacional de Medellín, Internacional de Porto Alegre, Barcelona de Guayaquil, Racing, Corinthians, Colo Colo y Fluminense. Nosotros nos situamos en el bombo 3 junto a Strongest, Melgar, Alianza Lima, Argentinos Juniors, Metropolitanos, Saucas de Ecuador y Monagas, mientras que en el bombo 4 se encuentran Liverpool de Uruguay, Deportivo Pereira, Ñublense, Patronato, Independiente de Medellín, Atlético Mineiro, Cerro Porteño y Sporting Crystal. Una Copa Libertadores que le inició la primera semana de abril y pensando en este torneo, ya pasando a otro tema, hemos podido ver estos días que a diferencia de otros jugadores, Gabriel Poveda no solo decidió quedarse en nuestra ciudad, sino también continúa con su trabajo de recuperación. Un delantero brasileño que llegó con grandes expectativas al club, llegaba para cubrir el puesto que dejó vacante Francisco de Acosta, pero hemos visto que no ha tenido suerte en este inicio de torneo, donde apenas lleva marcado un solo gol, pobres números para un jugador que llegó siendo el máximo goleador de la Serie B de Brasil. Ya hasta aquí la actualidad del día de hoy, mañana estaremos con más información de nuestro querido amado club Bolívar. No olviden suscribirse, darle me gusta y recuerden, y como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimento Bolivarista. ¡Adiós!